Sal el sol, amanece en Australia Nadadores, tiburones blancos nadan en las aguas de Italia Pocas horas para la competición Nadadores lucharán para ser el campeón Más allá del horizonte, sueños cumplidos Nadadores abatidos Ya todo está en su lugar Nadando libre está listo para zarpar Nadadores realizando grandes cruces en Hawái En los canales de Molokai Vallenas azules, serpientes de coral Nadando libre está en este lugar En la ría de Navia Nadadores españoles surcan frías aguas Quieren ser los mejores Nadando libre es almente tangible Libre nadador con espíritu de perdedor y campeón El alma, el arte y la fiesta Son fieles amigos en aguas abiertas No hay carriles ni fronteras Nadadores sin barreras Nadando libre la nueva era El alma, el arte y todo Nadador Pocas horas para la competición Swimmers fight to be champion Beyond the horizons, dreams fulfilled Swimmers, swimmers tired Everything is in place Nadando libre is ready to set Swimmers making great crosses in Hawaii Go through the channels of Molokai Blue whales, coral snakes Nadando libre is in this place Spanish swimmers down by the Naga's rear The water is cold, be the best is near Nadando libre is intangible soul Free swimmers, spirit of loser and winner Soul, art and party are faithful thing in open water diary No berries, swimmers, no borders, no lane Nadando libre, the new age Keep pumping water Adano Libre, listo para nadar en el mundo